Raúl es el mismo, lo único que ha cambiado es que ya de repente la gente no me confunde con el mensajero, no me confunde con el que rellevaba la ropa o con el que limpiaba. Ya la gente me dice, ese es Raúl Peñaranda, porque cuando llegué de repente decían que el color de mi piel era muy oscuro, que no lucía como el típico diseñador europeo de poder presentar en Nueva York. Entonces, muchas puertas se cerraron, muchos comentarios fuertes me llegaron al corazón, pero no me destruyeron el espíritu. Mira, el mundo de la moda era algo que estaba innato desde muy pequeño. El gran reto fue cómo hacerlo una realidad, más aún en un país que no es el tuyo. Desde muy pequeño, tú sabes, desde la familia nos inculcaron esos valores de trabajar duro, tener integridad, y que con esa palabra maravillosa y fuerte llamada humildad se pueden abrir y es arteo a tus sueños. Vino nacido en Cali, Colombia, Periquillo de Cali, un barrio donde jugamos en las calles. Eso era la felicidad para nosotros. Soy el primer hijo varón. Mi mamá costurera, mi papá entrenador del equipo América de Colombia. Y yo sea el primer hijo, pues bueno, mi papá decía, este es el futbolista. Y me acuerdo que me llevaba a los entrenamientos y yo más malo con un balón. Y yo veía solo a mi papá que hacía así. Pero fue muy estresante porque yo quería que mi papá fuera orgulloso de mí, pero no pude darle lo que él quería. Y mira, hoy está más orgulloso. Cuando mi hijo tenía 12 años, llegó mi madre a mi casa y él le dijo, abuela, siéntate que te voy a dibujar. La dejó tan perfecta que ella le dijo, hijo, eres un niño inteligente y vas a ser muy feliz. Raúl es una persona única, sofisticado, elegante. Él tiene un gusto espectacular. Parece que en la industria es muy difícil diseñar una colección que, a pesar de su sencillez, sea tan única a la misma vez. Empecé como el asistente de Dona Karan y era básicamente el asistente de una diseñadora haciendo la parte de chaquetas y faldas. Hacía muchos dibujos técnicos. Entonces, cuando tú empiezas desde abajo, pues puedes darle, apreciar más lo bonito de lo que es este mundo loco llamado moda. Tuve la fortaleza de trabajar para casas de modas tan importantes como Oscar de la Renta, Dona Karan, Tommy Haltfiger y Zach Poser. Y, bueno, esas fueron las casas que de cada una me enseñaron lo bueno o lo malo. Cuando en 2009 decidí aplicar para el calendario oficial de Nueva York y con mucho orgullo, pues, quedé seleccionado entre uno de los diseñadores y aquí estoy presentando ininterrumpidamente por 19 colecciones casi 10 años colección tras colección. Mira, me llaman el rebelde de la moda porque dicen de que yo pienso que la moda no puede restringir o limitarte a la hora de vestirte. Para mí la moda es una opinión personal y lo que tú llevas consigo es el lenguaje por el cual tú quieres expresar. Yo lo veo como un triunfador, dando pasos firmes en el mundo de la moda, sintiéndose orgulloso de sus raíces. Recuerdo cuando estaba en el colegio participó en un concurso de dibujo y ganó dibujando a Simón Bolívar. Y ganó el primer puesto de todo el colegio. Mira, la inspiración de Raúl Peñaranda comienza con la emoción por la cual estoy pasando en ese momento. Luego me inspiro mucho en las telas. Entonces tenemos la selección de telas que vienen de Europa, de París, de Londres. Y después empiezo a dibujar. Pero un dato muy curioso es que yo no dibujo por calendario. Tengo al equipo mío que siempre me está diciendo Raúl. Es el 15 de agosto, tiene que estar dibujando para Fashion Week. Y yo no puedo trabajar de esa forma. Y de repente una noche me paro a las 3 de la mañana y dibujo toda la colección. Entonces lo hago porque es esa emoción que tengo en ese momento que la puedo transferir en papel. Y de ahí hacemos los vestidos con un equipo increíble que tengo de costureras que yo siempre digo que son las manos más importantes de mi compañía. Y sin ellas Raúl Peñaranda no es nada. He trabajado en compañías como Margeico, Ralph Floren, Donna Karan, Sam Posen, Nicole Miller. He estado por 40 años en la industria. Siempre he estado abierta para ayudarlo. Él también para escuchar mi consejo. Porque él a veces viene con unos diseños que yo sé que no se van a vender. Entonces yo le digo, espérate Raúl, que te lo haga otro. Entonces él me dice, no, 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 yo te tengo que escuchar a ti porque tú eres la que sabe. Raúl para mí es una persona muy humana, muy considerada con sus empleados. Es una persona que si tú lo necesitas a las 3 de la mañana para cualquier favor, él está ahí. Me gusta la forma que él diseña porque es más clásica. Diseño tranquilo que cualquier mujer se puede poner para que la mujer luzca elegante, clásica y bonita. Hace 3 años estaba preparando su desfile de moda lo más bien, con todos sus modelos, tiene su sitio donde va a ser el desfile de moda. De buenas a primeras, el productor del show se le desapareció con el dinero del sponsor. Raúl vino casi llorando y me dice, Marina, ¿qué yo puedo hacer? No tengo el dinero suficiente para las modelos, no tengo el dinero suficiente para... Digo yo, consigue el sitio y vamos a ver lo que hacemos. Y dice, pero es que no tengo tela, no tengo nada. Digo yo, preocúpate, lo que más hay aquí es tela. Al final presentamos 28 vestidos. La gente que fue, se creyó que había gastado él 250 mil dólares porque quedó bello, era en el Bacara Hotel, que es bellísimo, es carísimo. Y cuando Raúl me dice que en ese show nada más él gastó 60 dólares porque tuvo que parquear el carro para desmontar los vestidos, yo le dije, mentira Raúl, tú me estás hablando mentira. Dice, sí Marina, pero salí en los periódicos y salí en todos los sitios que era el mejor show del momento. Yo pienso que yo no tengo un equipo de trabajo. Yo lo que tengo es una familia, y la familia tiene sus roles específicos y como familia, bueno, tenemos diferentes puntos de opinión, pero una palabra muy importante que es el respeto y el saber de que todos crecemos, de que Raúl Peñeranda no lo sabe todo y de que el equipo es la clave del éxito. Raúl me llama, estando aquí en Nueva York, me dice, me necesito hablar contigo. Bueno, yo ya está bien, cuando vengas a South Beach nos reunimos. Nos reunimos un domingo, lo recuerdo como si fuera ayer, y me saca una computadora, y cuando él me saca, me saca su primera colección. Y digo, wow, ni idea de lo que estabas haciendo. Dice, sí Dimas, estuve trabajando cinco años con Dona Karan y después cinco años con Oscar de la Renta, y ahora pues tengo mi propia línea. Como persona, es una muy buena persona, muy sensible, muy humanitario. Como diseñador, wow. Me sorprendieron mucho las telas, pero hay algo diferente en las telas. Y él me explica después toda la historia de las telas, que es muy grande en la gama de lo que es la tela. Yo pienso a través de todo lo que a mí me ha tocado ver con él y a través de lo que me ha tocado de ver aquí en Nueva York con otros diseñadores. Han habido tres diseñadores hispanos, Carolina, Oscar de la Renta y Narciso. Para mí, él es el cliente. No, para mí no. Él va a ser el cliente. Mi perrito es el amor que no tienes condición. Y lamentándolo mucho, lo perdí hace dos semanas, de una forma muy inesperada. Y te juro que me ha vuelto el mundo de arriba a abajo, porque era mi compañero. Justo esta es su cadenita que la cargo conmigo como un recuerdo de que ese amor es algo que no tiene precio. Y por eso, tú sabes, mi línea es una línea que ama a los animales, no utilizamos cuero ni pieles y ayudamos a que el ambiente sea un ambiente donde podamos vivir nosotros y las generaciones futuras. Y esta es la única tienda en Nueva York donde pueden encontrar nuestras piezas. Todas las colecciones, inclusive nuestra colección Atelier, pueden ser vistas aquí antes de nuestros fashion shows en Nueva York. Y vean la belleza de lo que es crear diseños con un DNA latino. Pues yo quise de repente contar una historia de por vida, en donde cada colección es inspirada en una emoción personal. Te cuento, una colección que fue la que me llevó a los editores de Vogue, Vanity Fair, Lucky Magazine. Y esa colección se llamaba Esperanza, porque no teníamos más dinero. Estaba yo ya durmiendo en el piso, comiendo solamente una vez al día. Y mira que fue la colección que me llevó a que esos editores dijeran, tenemos que ponerle cuidado a este colombiano. Era como un sueño en donde lo vivía todos los días, porque veía los comerciales de Christian Dior, de Fendi, de East Saint Laurent. Y le decía a mi mamá, yo voy a ser uno de esos. Y mi mamá me decía, por supuesto que sí, entonces tu inspiración es lo único que te lleva a hacer lo que quieras. Uno de los diseñadores a cual yo admiro, mi gran jefe, que en paz descanse, Oscar de la Renta. Porque con él no solo aprendí, o no sabemos que él tiene colecciones espectaculares, sino la humildad. El hecho de que era un hombre que tenía tanto poder, pero igualmente trataba a todo el mundo con mucha, con igualdad. Mira, la clave es sé diferente. Comete muchísimos errores, pero aprende lesiones de cada uno de ellos. Sé humilde y de que cuando veas o escuches la palabra no, dentro de ti la transformes en algo positivo. Porque todo es una esperanza y todo tiene una lesión. Así que sueñen, háganse una visión y luego agarren esos sueños y conviértalos en una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!